Esta es, sin duda, la parte más importante. De hecho, la jueza lo remarca en negrita. Ahora vamos a ver también lo que dice arriba, que es importante. Pero la jueza dice, a la hora de identificar los intereses y preferencias del señor Lanata en relación a su salud, las entrevistadas se expresan de manera coincidente. Siempre recordemos que acá el fondo de la cuestión es ver quién tomaba las decisiones, ¿no? Ese es el fondo de la cuestión. De la salud. De la salud. Sí, sí, acá estamos hablando de la salud. De hecho, el título, la carátula de la causa es eso, es hablar sobre la salud. Asimismo, de las entrevistas realizadas, surge que existe predisposición al diálogo y, en consecuencia, posibilidad de construir acuerdos entre las partes respecto del abordaje de la situación integral de la salud de Jorge. Cuando leemos esto decimos, bueno, hay por lo menos vocación de diálogo. De hecho, perdón. De hecho, perdón, el VITA, en el cuerpo interdisciplinario, declaró y pidió que se colocara textual en este documento que las decisiones médicas sean informadas a Bárbara o mediante un intermediario, que puede ser en este caso el doctor Rafael, que en la situación de hecho, esta que yo te venía adelantando, se estaba dando con Rafael. Sí, ¿y por qué estaba la queja de parte de la familia de que Rafael no estaba presente? Porque era una de las cosas que exigían las chicas. Lo dice en otra parte, que era lo que yo había dejado para la segunda parte, porque lo dice más arriba. Más arriba habla del doctor Rafael de la Fundación Favaloro. Exacto. Dice, sin embargo, la jueza, dice, sin embargo, en función del alto nivel de litigiosidad y exposición mediática que ha alcanzado el conflicto, se requiere la mediación judicial en tanto, tercero, imparcial, que garantice la escucha efectiva de las partes en pos de la construcción de acuerdos que puedan sostenerse en el tiempo. O sea, las dos tienen vocación de diálogo, dice la jueza, pero necesitan evidentemente de una intermediación. Esto es lo que escribe la jueza en negrita, le parece... Me parece sano también, ¿no? Me parece sano por el nivel de conflicto que hay. Por eso aparece la jueza a ser de una especie de árbitro entre las dos partes. Ahora vamos con más argumentación, pero al final del escrito termina por concluir en la parte resolutiva que el hospital está obligado a notificar de manera igual, digamos, de manera equitativa las resoluciones y los partes médicos, tanto a Elba como a Bárbara Lanata. Habla siempre de Bárbara Lanata. Eso te iba a preguntar, ¿solo de Bárbara se habla? Sí. Es como representante. Claro, porque Lola... Dice, se pone en conocimiento el director de la institución médica en la que se encuentra internado el señor Jorge Lanata, acá está, que deberá brindar toda la información que resulte necesaria a las señoras Elba Marcovecchi y Bárbara Lanata para el cumplimiento de la medida aquí dispuesta. Esta es la decisión de la jueza. Ahora te voy a buscar la parte que vos mencionabas del doctor Rafael, porque lo menciona arriba. Lo tengo que buscar porque el documento acaba de llegar. Martín, te hago una pregunta en palabras fáciles. Tendría a ser. Tienen que, las dos partes, Bárbara, representación de quienes sean, digamos, hijas y quienes sean, y Elba se tiene cada una a dar su opinión y si no están de acuerdo, termina decidiendo este tercero. Y entiendo que sí. Así va a ser. Tienen que cohesionar en una decisión, las dos. Claro, porque... Perdón, quiero interrumpir un segundito porque estaba chequeando una información. No salió del quirófano todavía. No, todavía no hay. Porque está en quirófano todavía. Cosca tiene información. Adelante, Cosca. Sí, claro, Mariana, porque empezó a circular esta información de que Jorge ya había salido del quirófano. Estábamos pendientes a ver si había algún parte médico o alguien que pudiera explayarse, ¿no? De cómo había salido de la operación y cómo se encontraba él. Bárbara, su hija, que se encuentra aquí adentro, insistimos en el cuarto piso, me confirma que la operación no terminó y que va a tardar en un total de dos o tres horas. Ya lleva aproximadamente una hora y media dentro del quirófano. Así que vamos a estar atentos a ver si antes de la finalización de nuestro programa podemos contarles a todos los que están del otro lado cómo ha salido la operación y cómo se encuentra Jorge Lanata. Bueno, esto estaba mal la información anterior que había circulado, que Jorge ya había salido, no ha salido todavía entonces. Hace una hora que está allí en el quirófano, Cosca, estamos atentos acá. Cualquier cosa nos pedís entrada y vamos rápidamente para allá rezando por Jorge, ¿no? Estamos hablando de una operación delicada. Lleva una hora en el quirófano y es realmente difícil la situación. Quiero aclarar algo. Yo hablé con Elba alrededor de las siete y media de la mañana. Muy temprano, en la mañana, mucho antes de que pudiera salir de su casa, fue hablando conmigo, camino al hospital, llegó al hospital, ahí colgamos por obvias razones, hasta ahí se dio la charla, duró más o menos una hora y cuando llega al hospital Elba Marco Vecchio es que se entera de todo esto. 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 Claro, cómo fue la cronología de los hechos y hasta ese momento, porque tiene que ver con lo que va a revelar ahora Martín, Elba a mí me manifestó lo siguiente. Si Jorge sale, el plan, por lo menos su moción, su idea, es que vaya a su departamento. Ok. Que se quede en el departamento de Elba, que mostramos acá cuyas fotos vimos. Claro, ahora hay que consensuar esto. Obvio, claro, todo. Porque hay que ver si las hijas de Jorge entran a esa casa. Claro. Bueno, eventualmente deberían entrar, ¿no? Primero, paso por paso, ¿no? No es que salí Jorge del quirófano. Está Elbita en este momento en la sala del quirófano, esperando que salga Jorge. Todavía no ha salido. Entendemos que va todo bien, pero no sabemos ningún detalle. Así que te vamos a mantener informado mientras tanto sigamos analizando el documento. Esta parte también es interesante. ¿Se acuerdan que acá hablamos en un momento del CIF? Que Elba hablaba de... Que no sabíamos bien qué era el CIF. Bueno, es el cuerpo interdisciplinario forense que hizo un análisis, un informe. Y acá la jueza pone una parte del informe que es bastante interesante. Y dice, A pesar del conflicto, al momento de las entrevistas, ambas partes mantienen contacto fluido con el señor Lanata. Esto que decían que si dejaban ver o no ver, si la dejaban entrar o no entrar. Acá dice, ambas mantienen un contacto fluido, pudiendo delimitar horarios de visita en función de preservar el número... El no contacto. El no contacto entre sí. Entra una, sale la otra. Entiendo. Que también es muy corto el horario, ¿no? Digámoslo, entre las pretensivas, es cortísimo. Totalmente. Asimismo, a pesar de las dificultades en la comunicación entre las hijas y la esposa del señor Lanata, se valora como positivo el sostenimiento de canales formales de diálogo a través de los letrados. O sea, quienes hablan entre ellos son los abogados. Está muy bien. Si bien no resulta óptimo, hoy permiten garantizar la circulación de información. Y acá es lo que vos preguntabas, Mariana. También debe destacarse que ambas partes identifican en el doctor Pablo Raffaele, médico tratante de Lanata, una figura de confianza en relación a la definición de los abordajes médicos necesarios. ¿De confianza de ambas partes? Claro. Que acá contradice... Este es el médico que ha llevado adelante siempre toda la salud de Jorge, ¿no? Y en un momento circuló una información que justamente había generado el conflicto entre ellas, que una quería que entrara a Rafael y las otras no. Bueno, acá desmiente de alguna manera... Claro, ahora están todos de acuerdo con que... Lo que dice la demanda original de las hijas de Lanata, porque las hijas de Lanata acusaban a él o a decir no lo deja entrar. Bueno, acá dice la jueza, para las dos partes, el doctor Rafael es una persona de confianza. Exacto. Eso es bueno. Eso es bueno porque la palabra de este doctor, entonces, es tomado por ambas partes. Y hay consenso. Claro, claro. Hay consenso. La parte de la consenso siempre va a ser bueno. Hubo una situación.